Si quieres pedir la reseña de alguna obra en concreto, no olvides pasarte por Paypal o por Patreon. Por solo 5 dólares tendrás la crítica de la película que quieras. Muchísimas gracias. Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy como veis en el título vamos a hablar de la nueva película de Christopher Landon, Freaky. Como se la ha titulado en Hispanoamérica, este cuerpo está para matar o como se la ha titulado en España, Freaky, este cuerpo me sienta de muerte, tía. Así que bueno, vamos a reseñar lo nuevo de Christopher Landon que como algunos ya sabréis sorprendió hace 3 años en el año 2017 con la película Feliz Día de tu Muerte y que el año pasado pues llegó otra secuela, bueno la secuela Feliz Día de tu Muerte 2. La verdad la primera más acertada que la segunda en mi doctora opinión. Pero bueno, ya este tipo también cuando hizo la de Zombie Camp es un director que al parecer pues se decanta mucho por este estilo de cine juvenil, teen, mezcla de terror y comedia, ¿no? Haciendo estas comedias de terror que bueno, tienen las mejores pinceladas de los dos lados. Humor negro, a veces, bueno, un poco de brocha gorda pero buenas pinceladas de humor negro negrísimo a veces. Y pues violencia de terror con muchos momentos gore bastante creativos. Esta, de hecho, especialmente más que las de Feliz Día de tu Muerte. Y en el reparto ha contado con la actriz Catherine Newton, esta chica rubia que hace de la, bueno, la víctima y la mala a la vez porque este es el truco de la película. Y tenemos a Vince Vaughn que generalmente lo podemos asociar a comedias pero que, bueno, sí, aquí aunque es una comedia lo ponen en el papel de el malo barra bueno. ¿Y por qué digo esto de bueno, malo, mala, buena? Pues básicamente porque esta película juega con la posibilidad de los body swap, ¿no? Del cambio de cuerpo pero en vez de hacerlo pues entre dos amigos o simplemente un hombre y una mujer cualquiera lo hace entre un asesino en serie y una de sus víctimas. La historia está en que el que interpreta a Vince Vaughn es un asesino serial enmascarado. Vince Vaughn, bueno, claro, el papel le va bien porque aunque lo puedas ver con cara de Boboncio, pues es un tipo muy alto, mide dos metros. Entonces pues tiene, físicamente pues resulta amenazante y seguro que tiene fuerza. Entonces resulta que este asesino va por ahí haciendo sus fechorías. La carta de presentación que nos dan en la película es brutal porque las muertes además son súper salvajes. No digo más que a un tío le mete una botella de vino por la boca, se la mete hasta la tráquea y luego le rompe el cuello y se le salen los cristales por aquí. O sea, brutal. Pues resulta que el tipo se encuentra con una daga azteca. Y resulta que esa daga azteca tiene el poder de, bueno, cuando apuñales a una persona con esa daga, pues intercambia los cuerpos. Entonces va por una de sus víctimas, que es la que interpreta a Catherine Newton, y cuando la apuñala, pues sucede la magia esta oscura antigua y ella se queda dentro del cuerpo del asesino y él dentro del cuerpo de la víctima. Y entonces aquí empezará una especie de juego en el que, bueno, pues obviamente la chica va a intentar recuperar su cuerpo y detener al asesino serial. Que claro, fijaos, es una idea muy atractiva. La verdad es que hay que decir que Christopher Landon es creativo, es original, intenta sorprender siempre, traer algo fresco, lo cual le agradezco. Y claro, juega con la idea de que a un asesino serial y en el cuerpo de una dulce jovencita, pues les entra de perlas, ¿no? Porque quién sospecha primero de una mujer y además de una chica joven y que además en el instituto la tiene un poco como la palurda de clase, ¿no? También jugando un poco con las diferencias entre los dos sexos, que no géneros, géneros tienen las verduras o los objetos, sexos, pues en la diferencia de fuerza. Porque claro, la chica verá que ahora es un cuerpo, tiene un cuerpo de dos metros, que todo el mundo le teme y bueno, que puede hacer uso de esa fuerza también para su beneficio. Y claro, el asesino está en el cuerpo de una chica que no sé si medirá metro sesenta y algo, claro, no tiene ni la misma fuerza, ni la misma dureza, ni la misma resistencia, evidentemente. Entonces bueno, las tendrá un poco canutas, pero tendrá que jugar a su favor con la inocencia de su aspecto. Y la película depara un conjunto de escenas brutales, tanto por lo divertido como por lo macabro, ¿no? Con momentos bastante sangrientos. Algunas flipadas, obviamente, cosas bastante inverosímiles, pero ¿qué cojones? Pues te hace un festival de sangre súper bestia este tío, ¿no? Y bueno, partiendo de lo poco creíble que resulta de que la protagonista en el cuerpo del asesino se encuentre con sus amigos y los convenza de que es ella en el cuerpo del asesino, pues a partir de ahí la acción se desarrolla de una forma bastante convincente. Y además tengo que decir que, claro, algunos, que penséis un poco como yo, ya estaréis arqueando la ceja aquí, bueno, pero ¿qué van a hacer en esta película? Sí, la verdad es que Landon juega un poquito a las dos bandas y tira un poco de pullas a, bueno, tanto a la ideología progre como a lo contrario, ¿no? Metiendo alguna escena con algún chascarrillo simpático y luego metiendo algunas otras donde, bueno, parece que intenta contentar a cierto tipo de público, pero la verdad no es insoportable, salvo por una escena en concreto, que ahora la comentaré. Esa película se deja ver y es entretenida, o sea, te puedes olvidar de ver algo como Beards of Prey o Los Ángeles de Charlie o Black Christmas. No, 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 o sea, esos panfletos feminazis asquerosos, no. Y lo digo, la película es simpática y, bueno, ver a Vince Vaughn actuando de esa forma, pues claro, amanerado, ¿no? Como una chica adolescente, pues es gracioso, ¿qué cojones? Evidentemente ahí está la gracia. Habrá gente progre que se ofenderá y dirá, no, las chas y las mujeres somos iguales. No, no somos iguales. Y ahí está la gracia de la película, gran parte de los chistes giran alrededor de eso. Y bueno, ver la carrera de intentar, pues claro, toda la gente piensa que la chica es el asesino porque tiene el cuerpo del asesino y van a tener que conseguir la vaga y ir a por la chica. Una historia muy simple del gato y el ratón, pero con los roles invertidos y muchos chistes de por medio. Nada más. La película es de estas que con un presupuesto bajo, moderado, seguro que van a hacer buen dinero. Pero, a pesar de la época en la que la hemos estrenado, no lo sé, desconozco si esto va a llegar a algunas plataformas. Pero yo os digo que si os gustaron las de Feliz Día de tu Muerte, especialmente la primera, vayáis a ver esta de Friki porque lo vale. La verdad, a mí me ha gustado más que la segunda de Feliz Día de tu Muerte, desde luego, y puede que hasta más que la primera, ni que sea por el gor, la violencia de algunas escenas y algunos de los chistes. No sé, cuando la chica con el cuerpo del asesino va a mear y empieza a hacerle el idiota con el pito del asesino, o cuando agarra uno de los bullies del cuello, o cuando le pegan una patada en las pelotas, o no sé, cosas así. O cómo el asesino usa el cuerpo de la chica y se va por algunos del instituto y los raja, pero bien, no sé. Tiene un montón de escenas que son curiosas de ver y qué cojones. Pues pasas la hora y pico que dura la película, entretenido, te echas algunas risas y ya está. Oye, al final no llegas a ningún punto que digas, bueno, pues me ha decepcionado, baja mucho el ritmo aquí o allá. No, funciona bien, dura lo que tiene que durar y mete las escenas necesarias para dar una buena dosis de acción, sangre y humor. Así que, lo dicho, si os gustan estas comidas de terror, que yo no soy especialmente fan del género, pero cuando están bien hechas, pues bueno, son películas que molan un montón, pues os animo a verla. Y la verdad, yo la pruebo. La pruebo con, bueno, no de notable, pero sí, pues meterías un 7 sobre 10. La verdad, funciona. Y ahora vamos a los spoilers, a comentar algunas cositas. Me llama la atención cómo, por ejemplo, hay momentos donde se juega con el propio hecho de que el asesino sea un asesino. Y no por el hecho de ser hombre, sino porque es un asesino serial, pues claro, la chica se ve en el cuerpo y dice, joder, qué mal huelo. Y claro, no está acostumbrada a la envergadura del cuerpo y va corriendo a ducharse. Bueno, esos chistes da igual. Pero luego, no sé, ya, lo que he dicho, mete algunas cositas así. Y hay una de las víctimas al principio de la película, que se la carga de una forma ejemplar, empalada, porque es lo que se merece, que está haciendo unos comentarios de que es que el patriarcado o no sé qué hace comentario. Y yo dije, bueno, como vayamos así con toda la película, vamos mal. De hecho, creo que el director la pone un poco ahí como diciendo, mira, es que llegar a estos extremos de comportarte y decir estas cosas, porque te las han metido en la cabeza, es muy irritante. Y entonces aparece el asesino y, bueno, les mete un rapapolo a todos y a la tía esta la empala y contra la pared, vamos, sin piedad, no en términos sexuales, claro. Y bueno, bien. Pero bueno, luego mete un poco estas pullitas, estos comentarios como que hay una escena donde están la chica en el cuerpo del asesino con los amigos y dice, bueno, la verdad, tener este cuerpo, este físico, tiene sus ventajas, ¿no? Te sientes seguro, te sientes, ¿cómo lo dice así? Yo creo que dice empoderado, ¿no? Bueno, sí, obviamente, pero vamos, no creo que por el hecho de ser hombre, lo digo por el hecho de tener la altura y la corpulencia de un tipo como Vince Vaughn. Vamos, yo creo que en un cuerpo de un tipo de metro sesenta y ocho no creo que te sientas igual, pero bueno, obviamente es intimidante, ¿no? Y al ver todo, que es el asesino, le temen, claro, lógico, ¿no? Pero luego, no sé, meten una escena en la que a la chica, que en realidad es el asesino en el cuerpo de la chica, la agarran unos de la fiesta, ¿no? Unos del instituto y la rodean ahí entre tres y le dicen, nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Como que, oh no, una violación grupal, malditos hombres que van violando mujeres, es como de sí, el pan de cada día. Esa escena como que no tengo muy clara con qué, si va con algún, alguna moralina detrás, pero bueno, o sea, ni que sea para darle pie a que el asesino se los despache con Sarna y a decir como que, claro, al ser una mujer y pensar que es más vulnerable, pues se podría dar lugar a una situación así y el asesino lo tendría a huevo para tener a solas a sus víctimas y despiezarlas. Pero bueno, me quedo un poco así. Y luego al final hay una escena en la que se marcan un Femin Power, ¿no? En la que el asesino, en realidad sobraba, ¿no? Porque le meten tres tiros y ahí debería morir. O sea, como que no pudieron dejar que la policía fuera, le pegara tres tiros al asesino y el asesino muriera y punto, ¿no? No, el asesino tiene que volver a la vida simplemente para ir a una escena al final donde llega a casa de la chica, que ya ha recuperado su cuerpo y, bueno, que entre ella, la hermana y su madre lo maten a hostias, literalmente. O sea, es una paliza generacional. Y las tres rubias y empoderadas y pim, pam. Hombre, a ver, yo no quiero decir nada. Hombre, tendremos que comparar que el tío se acaba de llevar tres balazos porque yo creo que aún así un tipo de la corpulencia de Vince Vaughn mataría a esas tres mujeres sin demasiada complicación. Sinceramente, o sea. Y creo que no ofendo a nadie si digo esto. Pero vale, como se ha llevado tres tiros... No me molesta per se la escena porque ya he visto cosas así, por ejemplo, en el final de Death Proof de Quentin Tarantino, es la misma escena. La agarran las tres tipas al especialista Mike, Icy Hot, ¿no? El que interpreta a Carl Russell y lo funden a hostias, le reventan la cara, ¿no? Que es un personaje, pues, misógino y tal, pero declarado, de verdad. No como las tonterías que dicen las feministas, que todos los hombres son misóginos porque sí, por mear de pie y cosas así. Y, bueno, que es una de las escenas que más gracia me hace cuando la gente ataca a Tarantino porque es que solo meta hombres en sus películas, es que que machista, no sé qué. Digo, se nota que no habéis visto la carrera de Quentin Tarantino ni por el forro de los cojones porque solo por la escena final de Death Proof creo que ya vale para desacreditar esas acusaciones gilipollescas. Pero, bueno, entonces meten esa escena y no me molesta, pero, no sé, no haber hecho que se llevara tres balazos. Haber hecho que le pegan uno en la pierna y lo expostan. Bueno, entonces sí, pero es que al tío le meten como tres balazos en el torso. A ver, vale que eres muy grande y lo que tú quieras, pero, joder, ¿cómo aguantas tres disparos? Porque no hay nada de sobrehumano en él, lo único fantasioso es el poder de la daga, pero hasta ahí nada, nadie tiene poderes, ¿no? Entonces, bueno, esa escena me dejó un poco así, pero, bueno, tampoco me mata. El problema, y es esta la escena que he mencionado antes, es con una escena en la que está el chico que le gusta a la protagonista y la protagonista, pero en el cuerpo del asesino. Y están hablando ahí en un coche mientras están esperando que otro del grupito vaya a hacer no sé qué, a buscar la daga, no sé qué historias. Y le empieza a decir, bueno, lo típico de, sé que me dejaste una nota en la taquilla del instituto y, en realidad, siempre me has caído muy bien y tal. Claro, yo desde el punto de vista de la chica lo entiendo perfectamente porque está viendo al chico que le gusta y ya está. Pero a mí lo que me voló la cabeza de esa escena es que el chaval, que es del equipo de fútbol americano del instituto, ¿no? El típico guaperilla, se supone, va y le dice, es raro que me estén dando ganas de besarte. Y es como de, sí, 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 yes, dot, punto, sí, sí, es raro, sí. Porque aunque tú sepas, prácticamente, que dentro de ese cuerpo está tu amiga, la chica que te gusta, ahora mismo tiene el aspecto de un tío barbudo y sudoroso con el jepeto chifladón de Vince Vaughn. Y no, no es muy normal que te den ganas de besar. Es como de, bueno, ya nos besaremos luego ya cuando recuperes tu cuerpo y todas esas historias, ¿sabes? O sea, no, no, bueno, no, a no ser que, bueno, ya sabes, tengas otros gustos, te guste tocar la flauta y esas cosas. Bueno, entonces sí. No sé si es que nos querían decir eso del personaje, pero vaya, a mí en ningún momento nada nos indicó en la película que fuera homosexual ni nada, porque uno de los amigos de la pandillita es un trolazo que es amigo de la protagonista. Bueno, ya han metido al... O sea, su amiga es negra y su amigo es gay. Sí, ya han metido la lista de la compra, ¿no? Los personajes de cuota. Entonces, no veo, no creo que ese personaje esté ahí para ser bisexual o... O, y es que yo creo a lo mejor, o es que ya pienso de una forma muy retorcida porque estoy harto de que nos bombardeen con estas porquerías en todas las películas, con esta basura de ideología repugnante, que lo que te quieren dar a entender es que como lo que importa es en el interior lo que tú seas o te sientas, sino el exterior, pues un poco así como que lavar, ¿no?, el rollo de la transexualidad y la disforia de género, ¿no? Bueno, no importa que tengas un cipote de 20 centímetros, si tú te sientes una mujer, pues eres toda una dama, esas cosas. A mí esa escena... Y se besan. Y se besan. No, no, los actores creo que no se llegan a besar porque me parece que si os fijáis bien, Vince Vaughn le pone el dedo en la boca al chaval, pero el solo hecho de que el tipo lo haga... O sea, bueno, no sé, intentad, figuráoslo vosotros, imaginaos que hay una mujer que os encanta, os gusta y de repente descubrís, fácticamente, y hay una forma racional de demostrarlo, que se ha quedado metido en el cuerpo de, yo que sé, un carnicero gordo, peludo, medio calvo, de la... ¿sabéis? De vuestro barrio. Pero, ¿de verdad? Si os hablara en plan guay, ¿os darían ganas de besarlo pensando que es la mujer? Hostia, eh... Perdóname, pero... Yo creo que esa escena estuvo, vamos, muy pasado de rosca el director, porque no me jodas, o sea... No me jodas, no me jodas. O sea, yo vi eso y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Además, de hecho, ahora que me acuerdo, hay otro personaje del equipo de fútbol americano de la escuela, que en una escena se emborracha y se va con el amigo gay, y como que se ve que el tipo es homosexual de armario, ¿no? Como que oculta su homosexualidad, y quiere besar al gay, y quiere enrollarse con él, y... Bueno, ok, hemos descubierto que hay hombres que cuando beben, destapan su verdadera orientación sexual. Wonderful. Entonces, bueno, si ya has hecho esa escena, ¿por qué? No sé, como que... Muy raro, ¿sabes? O sea, muy extraño lo del chaval besando al asesino, a Vince Vaughn. ¿A qué le olería el aliento a ese tío? O sea, imaginaos que es un asesino serial, que lo único que hace es matar, que además la chica, cuando se descubre en el cuerpo, lo primero que hace es decir que huele mal. ¿Cuánto tiempo haría que ese tío no se lava la boca? Porque en una escena vemos que se baña, pero yo no veo que se pase un cepillo de dientes. O sea, debe tener un cultivo... Bueno, es que cuanto más lo pienso, más ganas de vomitarme nada, en fin. Pero a mí esa escena me... Dije, pero ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Bueno, a lo mejor yo soy un rarito que lo pienso, ¿no? En fin. Obviando esa escena, el resto de la película, guay. Pero esa escena a mí me... Casi me explota aquí una arteria, de verdad. Casi salgo en camilla de la sala ese día. Pero bueno. Es una escena, es una escena, es una escena. Eso me repetí, me repetí y me... Basé en el grueso de la película y lo vi. Pero manda cojones que metan estas cosas en las películas. O sea, yo es que no... Es que no me lo creo. Es que no... O sea, normalmente esto antes se usaba para hacer algún chiste en una película. En plan de... Se han besado dos tíos, tal. Pero aquí... En fin. Sin más comentarios. Si os ha gustado la reseña, ya sabéis, dadle like. Suscribiros, compartid el vídeo. Eso me ayuda mucho y no cuesta un duro. Ayudará a que mi vídeo llegue a más gente y a que el canal pueda crecer. Y si os gustaría recibir algunas recompensas exclusivas y poder apoyar el canal o pedir vuestras propias reseñas, pues tenéis aquí el enlace en la descripción de PayPal y Patreon. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!